Conmemorando un año más de la partida de Gran Pablo Neruda, este 23 de septiembre, voy a compartir con ustedes un poema de su poemario Las Manos del Día, poema Cerca de los Cuchillos. Es esta el alma suave que esperaba, esta es el alma de hoy, sin movimiento, como si estuviera hecha de luna, sin aire, quieta en su bondad terrible. Cuando caiga una piedra, como un puño, del cielo de la noche, en esta copa la recibiré. En la luz rebosante recibiré la oscuridad viajera, la incertidumbre celeste. No robaré sino este movimiento de la hierba del cielo, de la noche fértil, sólo un golpe de fuego, una caída. Líbrame, tierra oscura de mis llaves. Si pude abrir y refrenar y volver a cerrar el cielo duro, doy testimonio de que no fui nada, de que no fui nadie, de que no fui. Sólo esperé la estrella, el dardo de la luna, el rayo de piedra celeste. Esperé inmóvil en la sociedad, de la hierba que crece en primavera, de la leche en la ubre, de la miel perezosa y peregrina. Esperé la esperanza, y aquí estoy, convicto, de haber pactado con la tempestad, de haber aceptado la ira, de haber abierto el alma, de haber oído entrar al asesino mientras yo conversaba con la noche. Ahí viene otro, dijo ladrando el perro. Y yo con mis ojos de frío, con el luto plateado que me dio el firmamento, no vi el puñal ni el perro. No escuché los ladridos. Y aquí estoy, cuando nacen las semillas y se abren como labios, todo es fresco y profundo. Estoy muerto. Estoy asesinado. Estoy naciendo con la primavera. Aquí tengo una hoja, una oreja, un susurro, un pensamiento. Voy a vivir otra vez. Me duelen las raíces, el pelo. Me sonríe la boca. Me levanto. ¿Por qué ha salido el sol? Porque ha salido el sol. Muchas gracias.